El Auditorio de La Lonja ha acogido esta mañana una jornada dedicada a marcar el futuro de la Beca Baja como destino turístico. Referentes del sector turístico de toda la provincia de Alicante, entre los que se encontraba Jimmy Pons, experto en innovación turística, se han dado cita esta mañana en Orihuela para establecer las líneas estratégicas que reivindiquen la comarca como motor turístico y económico de la provincia. Bajo el título Estrategias para competir en el sector turístico, el Círculo de Economía de la provincia de Alicante ha organizado esta actividad en colaboración con el Ayuntamiento Oriolano en la que han estado presentes el Diputado de Turismo Eduardo Dolón y la Directora General de Turismo de la Comunidad Valenciana Raquel Güete. La cita patrocinada por Hidracoa y Caja Rural Central ha estado dividida en tres mesas de debate que han girado en torno a tres pilares fundamentales para el desarrollo del turismo Administración Pública con Alcaldes de la Vega Baja, Empresarios con la Asociación Alicante Sur, Colinas Golf, Grupo del Esposidón y Clínica Quirón e Infraestructuras. La actividad ha supuesto una oportunidad única para reivindicar la comarca de la Vega Baja y los 27 municipios que la componen con Orihuela como eje central y motor turístico y económico de la zona, como un importante enclave turístico que aporta a la economía local importantes beneficios. Así lo ha explicado Javier Fur, presidente del Círculo de Economía de la provincia de Alicante. Elegir Orihuela porque prácticamente yo creo que aglutina muchas de las cosas que aquí vamos a debatir y es el centro de la Vega Baja. La Vega Baja son 27 municipios que yo creo que lo que se necesita son estrategias y una cooperación para poder poner en valor todos los recursos que tenemos y toda la oferta. Y la verdad es que la jornada recoge una visión desde la perspectiva empresarial, desde las administraciones locales, provinciales y autonómicas y también sobre todo el tema de infraestructuras tan necesarias en este momento para poder atraer a este cliente que tenemos, a este entorno, que yo creo que es el centro de todo. Tenemos que fijar nuestras estrategias en ese cliente y en sus necesidades. El turismo es uno de los motores económicos más importantes no solo para Orihuela, sino para toda la Vega Baja. Por eso el alcalde de la ciudad, Emilio Bascuñana, ha calificado de positivo este tipo de acciones y ha defendido a Orihuela como la capitalidad turística y cultural de la Costa Blanca. Intentamos aglutinar en Orihuela a toda la comarca, intentamos sumar y potenciar y no solamente aportar los recursos turísticos de sol, de playa, de ocio, los recursos naturales, sino también aportar desde Orihuela esa capitalidad cultural de la Costa Blanca, ese patrimonio cultural, histórico, artístico y monumental que es un privilegio con el que contamos y que, lógicamente, tenemos que poner a disposición de toda la comarca, de toda la comunidad valenciana y de todo el territorio nacional. El diputado provincial de turismo Eduardo Dolón ha señalado a Orihuela como municipio que tiene un potencial turístico importante que se tiene que compartir con los empresarios que son los que generan el empleo. Ha asegurado que Orihuela está liderando ahora mismo la comarca y tiene capacidad para aglutinar toda la oferta. Este foro sirve para unificarla y ser capaz de comunicarla a los mercados para que decidan invertir. Orihuela, la potencialidad que tiene, no solo creo que hay que ponerlo en valor en estos foros, sino hay que compartirlo con los empresarios, porque los empresarios son los que son capaces de poner, en este caso, en funcionamiento a nuestras ciudades, son los que invierten, son los que generan la riqueza y, sobre todo, son los que generan el empleo. Con lo cual, al círculo de economía muy acertado, por haber elegido la comarca de la Baja, muy acertado, porque sea Orihuela quien ahora mismo creo que está liderando, no tengo ninguna duda, la comarca, quien está tirando de ella y quien tiene capacidad para aglutinar, yo creo que toda la oferta. Eduardo Dolón también ha anunciado que Orihuela será pronto la capital del deporte y, aunque no ha querido avanzar a los detalles, sí ha señalado que se está trabajando en ello y que muy pronto el alcalde de la ciudad podrá confirmarlo. Hay un proyecto en marcha y ojalá hubiese podido confirmarlo el alcalde hoy, pero todavía no lo puede confirmar. Yo espero que igual la próxima semana se confirme, pero bueno, yo creo que Orihuela y especialmente la comarca de la Baja, yo creo también, porque va a ser un proyecto deportivo que va a comunicar todo a la comarca y que va a dar la mejor imagen de la misma, en este caso desde Orihuela, con lo cual, pues es una gratísima noticia.